Un gran socavón se abrió en la carretera de Río Lagartos en el oriente de Yucatán. Los hechos se reportaron la tarde del domingo, cuando un autobús en el que viajaban turistas que regresaban del balneario de Chiquilá quedó atrapado en este gran hueco, provocando que la pesada unidad quedara atascada. La falta de mantenimiento es evidente, pues la vía presenta signos de deterioro en este siniestro. Todo el ancho de la vía quedó dañado, pues justo en el socavón atraviesa el ducto del paso de agua de la ría. Ante estos hechos, en redes sociales, la actual alcaldesa de Río Lagarto, Floriceli Alcocel Marvera, posteó. Lamentablemente, la carretera ha quedado averiada y por las condiciones de hidrografía que tiene el Río Lagartos, hemos solicitado de inmediato el apoyo del gobierno del estado, quienes nos han atendido de inmediato y por instrucciones del gobernador Mauricio Viladosal, se han iniciado las diligencias necesarias para atender coordinadamente la situación. Mantendremos cerrada esta vía, que como es de conocimiento general, se encuentra cercana al cruce de agua y pudiera tener nuevamente una afectación. Evitemos transitar por la zona. Afortunadamente fueron evacuados y por fortuna no se registraron personas lesionadas. Noticias Teleplay ¡Gracias!